Noticias Caracol del día. Comenzamos con la grave situación por el ciberataque contra IFX Network, que tiene fuera de línea a 63 entidades estatales en Colombia. Daniela, las más afectadas son las que manejan la salud y la justicia de nuestro país. Tenemos reportes en vivo en ese momento con Julián Ríos y también con Eduardo Hernández. Eduardo, ¿qué es lo último? Hola, ¿qué tal, Andrés? Un feliz día para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Son aproximadamente entre 40 y 70 entidades del Estado las que siguen afectadas por esta situación. Anoche terminó, muy tarde, un puesto de mando unificado y los avances han sido pocos. El gobierno por ahora sigue intentando medir la magnitud de este ataque y de la información que se perdió, mientras que con expertos y consultores internacionales lo que buscan es fórmulas para tratar de recuperar todos esos datos que en este momento siguen secuestrados. Los servicios de salud y los de justicia siguen siendo los más afectados, como ustedes lo decían. Vamos a contar en qué va el peor ataque cibernético que ha sufrido Colombia. Los términos en los procesos judiciales siguen suspendidos hasta el 20 de septiembre. Los funcionarios judiciales hacen hasta lo imposible para atender las solicitudes de los usuarios. Los señores delincuentes o quienes están haciendo esto nos están perjudicando a nivel nacional. Las bases de datos y archivos en la rama judicial están completamente bloqueados y muchas de sus páginas están afectadas. La seguridad de la información es prioritaria para la rama judicial, por lo que se mantendrá a la comunidad informada sobre los avances y se proporcionarán actualizaciones periódicas sobre el restablecimiento de los servicios digitales en la rama judicial. Los funcionarios y empleados de la rama judicial están prestos a trabajar con la mayor diligencia en aras de garantizar el acceso de prestación de servicio a la justicia, por lo que le pedimos su mayor solidaridad. Entre las 63 entidades que se calcula están afectadas también se encuentran los servicios digitales del Ministerio de Salud, especialmente la plataforma MIPRES, que permite gestionar servicios médicos especiales, medicamentos de alta complejidad, entre otros. Por ahora se sabe que son millones los datos comprometidos. Aunque la empresa que provee estos servicios digitales asegura que los datos no están en riesgo, expertos dicen que sí existe el riesgo de fuga de información. Y es muy posible que hayan podido copiar esos datos. Con esos datos copiados y como ellos tienen la llave para poder decodificar, desencriptar estos datos, eventualmente estos se pueden llevar a la deep web, a la internet, al internet oscura y ser comercializados. Varias de las entidades afectadas han acudido a copias y backups para tratar de normalizar los servicios. El Ministerio de Salud es una de las entidades más afectadas. El cálculo es que se han perdido más de 50 millones de archivos. Hoy habrá nuevas mesas de trabajo conjunto con la contratista IFX Networks, intentando primero medir el alcance de este ataque y segundo, buscar alternativas para recuperar la información o simplemente para poder seguir funcionando sin ella. Eduardo, vamos a detenernos en la afectación a la red.